Amplio, frente a Amplio, un espacio para el que quiera llegar, que quiera ver la esperanza triunfar. Sobría el miedo de seguir por un camino diferente, construido junto a toda nuestra gente, un camino para Chile prosperar, con alegría y justicia social. Dame la mano, hermana y hermana, vamos a construir el Chile de mañana, en la calle y la urna, por lo que queremos ahora, escudir la victoria, nos vemos. Amplio, frente a Amplio, un espacio para el que quiera llegar, quien quiera ver la esperanza triunfar. Sobría el miedo de seguir por un camino diferente, construido junto a toda nuestra gente, un camino para Chile prosperar, con alegría y justicia social. Ven, dame la mano, hermana y hermana, vamos a construir el Chile de mañana, en la calle y la urna, por lo que queremos ahora, escudir la victoria, nos vemos.